Piu-la Piu-la Piu-la, piu-la, lo que te traigo yo de Colombia, Argentina, de París, que Nueva York todo el mundo lo que quiere guadla, 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 guadla como dice Bob Marley como León y Macané el ritmo es este, ponte fuerte, prepárate pa' todo lo que te traigo en mente el ritmo es este, ponte fuerte, prepárate pa' todo lo que te traigo en mente que lo vengo repartiendo por todos los continentes como una historia nueva ahora estoy diferente prepárate pa' todo lo que te traigo en mente prepárate pa' todo lo que te traigo en mente prepárate pa' todo lo que te traigo en mente Esto que estoy sintiendo es el beauty love Es lo que llevo dentro y a mi alrededor Beauty love, love, love Esto que estoy sintiendo es el beauty love Es lo que llevo dentro y a mi alrededor Beauty love, love, love It's so beautiful love Love, it's so beautiful love Beauty love, it's so beautiful love Beauty love, it's so beautiful love Love, 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 love Beauty love, it's so beautiful love Love, 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 love Beauty love Beauty love Beauty love Beauty love Lo que estoy sintiendo es el pure love Es lo que llevo dentro y a mi alrededor Pure love Esto que estoy sintiendo es el pure love Es lo que llevo dentro y a mi alrededor Pure love Love Es el pure love Love Pure love 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 Pure love 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 Gracias por ver el video